Música Un saludo muy especial para los celebradores del canal comunitario Sonson TV y para los oyentes de la emisora Radio Sonson en la frecuencia 1490 de la AM Es muy importante para el canal presentar la nueva propuesta de Vida Sana Hablemos de Salud un programa que pretende informar y educarlos tanto en la salud mental y física de ustedes allá en casa Para el día de hoy me encuentro con Damaris Muñoz coordinadora de la Oficina de Salud Pública Municipal y psicóloga que nos estará orientando en estos temas tan importantes sobre la salud mental Hola Damaris Hola, ¿cómo estás? Bueno, para el día de hoy tenemos un tema muy importante y creo que preocupante en el municipio que es ese desequilibrio mental que a veces le da a las personas sobre el intento de suicidio Bueno, como usted lo dice para el municipio de Sonson empieza a ser una problemática bastante grave que se está viviendo por la situación del intento de suicidio, ¿cierto? Entonces, tenemos que el intento de suicidio se puede dar por diferentes situaciones diferentes situaciones vividas dentro del hogar la familia, escolar, laboral, ámbito social Entonces, es muy importante que conozcamos como algunas de las situaciones que pueden desencadenar esta situación de intento de suicidio Damaris, muchas veces nos vemos como refugiados en la desesperación por ejemplo, cuando tenemos un problema académico un problema de pareja un problema familiar y siempre la primera opción que vemos es como lastimarnos o tener pensamientos suicidas estas y otras causas pueden existir ¿qué otras causas hay para uno intentar suicidarse? Bueno, realmente son muchísimas las causas que podríamos destacar cuando hablamos de un intento de suicidio como usted lo menciona cuando tenemos alguna dificultad, ¿cierto? siempre como que tenemos la idea clara ah, no, mejor recurro al suicidio la mejor forma es morirme ¿cuándo sucede eso? de pronto cuando no tenemos una muy buena fortaleza cuando de pronto nos sentimos emocionalmente muy bajoneados entonces tomamos como algunas alternativas de solución, ¿cierto? entonces podríamos entrar a identificar como algunos casos, ¿cierto? no los vamos a mencionar todos porque seguramente son muchísimos pero podríamos identificar que las personas que son como más susceptibles que son más sensibles a vivir esta situación uno de esos casos podría ser personas con depresión una persona que sufra depresión puede tener más tendencia es una enfermedad que se puede tratar pero que si no es tratada psiquiátricamente o por el médico entonces podría terminar desencadenando en una depresión muy grave donde solamente ve como alternativa de solución ese deseo de morir, ¿cierto? me imagino que esto también se evidencia por etapas pueden haber etapas pues que es como el principio del desequilibrio y ya que van avanzando de pronto ¿cómo son estos niveles en ese desequilibrio? bueno, sí obviamente pues se da unas etapas iniciales luego otras que van avanzando hasta llegar a ser la más grave cuando hablamos de depresión, ¿cierto? más adelante les vamos a ir contando cómo identificar cuando una persona tiene depresión cómo saber si la persona está en algún riesgo de padecer la enfermedad, ¿cierto? también tenemos como un factor de riesgo el haber tenido un intento de suicidio previo, ¿cierto? si antes yo pensé en quitarme la vida yo en algún momento dije no, la mejor alternativa es hacerlo o ya lo hice probablemente tenga un alto riesgo para volverlo a hacer también cuando tenemos un consumo de sustancias psicoactivas llámese alcohol que es un depresivo esto ayuda a aumentar la ansiedad la necesidad de querer evadir de querer evitar el mundo en el que estoy viviendo entonces hace que la persona se sienta deprimida se sienta triste acongojada sienta que el espacio en el que está no es el adecuado nadie me quiere nadie me entiende y puede tomar como alternativa como solución el suicidio, ¿cierto? hay muchísimas personas que de momento ni siquiera lo están tomando como una opción pero cuando se emborrachan cuando están ebrias cuando están en estado de embriaguez son impulsivos y lo que hacen es buscar esta alternativa de solución hay también muchísimas otras situaciones cuando se presenta una ruptura sentimental eso es muy común y en nuestro medio se vive bastante cuando hay rupturas sentimentales cuando hay decepciones amorosas las personas se sienten tristes vacías impotentes sienten rabia culpabilidad y en muchas ocasiones lo que hacen es buscar como una alternativa para desahogarse para sentirse un poco mejor este suicidio porque piensan no, con esto soluciona el problema ya no quiero ser un estorbo para nadie no quiero fastidiar a nadie más entonces en muchas ocasiones lo hacen cuando hay situaciones de índole económico el hecho de perder las pérdidas significan mucho para las personas ¿cierto? entonces cuando yo pierdo la finca cuando pierdo mi carro cuando pierdo mi casa o cuando simplemente las deudas me están agrumando demasiado la persona no tiene esa capacidad emocional para asimilar todo y se empieza a desesperar empieza a tener en su cabeza mucha situación de angustia y eso va empeorando ¿cierto? entonces la persona se siente angustiada cada vez más cada vez más y lo que hace es que tome estas decisiones o estas determinaciones sumado a que en muchas ocasiones no es escuchado ni por la propia familia ni por su pareja entonces estas personas sienten más soledad más angustia y ahí es cuando toman estas determinaciones también tenemos la presencia de enfermedades crónicas o agudas las personas buscan como alternativa de solución el intento de suicidio ¿por qué? porque ya están cansados de vivir con ese dolor porque esa vida se le ha tornado bastante difícil de aceptar o sobrellevar cuando hay una persona con algún tipo de discapacidad el hecho de sentirse inútil para muchas cosas ¿cierto? realmente que la familia no le dé ese valor que la sociedad no lo incluya dentro de las actividades en las cuales puede formarse y contribuir como persona hace que la persona se sienta triste deprimida y que todos sus sentimientos poco a poco invadan el ser y que termine tomando determinaciones como estas ¿cierto? también tenemos algunas experiencias relacionadas con desastres con conflictos cuando digo desastres puede ser se me quemó mi casa es lo único que tengo que voy a hacer y ante el desespero la persona se angustia demasiado y lo hace cuando tengo algún tipo de violencia de abuso sexual me siento desesperado me siento sucio me siento deprimido porque me van a juzgar porque me van a culpar porque las personas no van a entender porque cuando yo crezca en el caso del abuso me van a estar señalando alguien supo que ya fui abusada sexualmente entonces prefiero no vivir a estar viviendo con este trauma ¿cierto? ¿y todo por qué? por no buscar ayuda porque si se busca algún tipo de ayuda siempre todas las situaciones tienen solución bueno entonces los invito a que escuchemos algunas pildoritas para tener en cuenta si tenemos a nuestro alrededor una persona conocida que de pronto tenga estos síntomas para tener en cuenta píldoras para tener en cuenta en caso de querer ayudar a una persona que pueda tener un riesgo de suicidio la vida es preciosa aunque a veces se presenten dificultades tomarse un minuto para tender la mano a alguien puede cambiar el curso de su vida como miembro de la comunidad es nuestra responsabilidad apoyar a las personas que puedan estar sufriendo ofrecer unas palabras de apoyo y escuchar sin juzgar puede hacer la diferencia acércate a las personas que lo necesitan y anímalas a hablar a su manera y a su ritmo no presione a las personas para que le cuenten lo que le pasó trate de encontrar un lugar tranquilo para hablar minimizando las distracciones externas sitúese cerca a la persona pero guardando la distancia apropiada según su edad sexo y cultura hágale entender que está escuchando por ejemplo asintiendo con la cabeza o diciendo ajá respete la privacidad y mantenga la confidencialidad del relato especialmente cuando revelen cosas muy íntimas es un mito que el hablar sobre el suicidio con alguien le da la idea o desencadena el acto si uno es compasivo y escuchan sin juzgar es más probable que ayude a reducir la angustia recomiende a la persona buscar ayuda profesional y si está disponible en salud mental si cree que la persona va a intentar suicidarse no la deje sola retire todo aquello que pueda utilizar para hacerlo venenos objetos cortopunzantes medicamentos armas de fuego entre otros y llame al número de emergencias de su ciudad para recibir ayuda bueno Tatiana entonces teniendo en cuenta que estábamos hablando cuáles pueden ser esos factores de riesgo por los cuales se puede desencadenar el intento de suicidio quiero darle pues como continuidad y contarle otra partecita que es muy importante y que se ve mucho en nuestro municipio este pedacito corresponde a la discriminación a la no aceptación de los grupos LGTBI ¿cierto? entonces estamos hablando de lesbianas gays trans otros grupos u otras orientaciones que tengan estos chicos ¿qué pasa? y se ha evidenciado mucho en nuestro municipio que no hay aceptación por parte de los padres por parte de la familia por parte de la sociedad ¿sí? y los jóvenes se sienten impotentes no saben realmente cómo expresar la situación que está viviendo ¿cierto? obviamente la orientación sexual no es que simplemente yo elijo ser gay yo elijo ser lesbiana no es una condición con la que nazco y que simplemente con el paso del tiempo empiezo a hacer esa orientación y digo no yo me inclino más por el hombre me inclino más por la mujer situación que no es muy bien vista culturalmente ¿cierto? porque si nos vamos a la parte de la religión nos vamos a otras partes culturales pues todavía se generan algunos estigmas a pesar de que ya no se han ido introduciendo mucho dentro de la sociedad de la aceptación y todo aún todavía tenemos como ese rechazo esa fobia para muchas personas ¿cierto? entonces muchos jóvenes no se sienten en las condiciones de decir o si lo han manifestado sienten ese rechazo de esos padres que les genera una depresión que les genera tristeza y que finalmente terminan tomando decisiones porque mi mamá no me acepta porque mi papá no me entiende porque ellos no son lo que yo quisiera porque yo no soy lo que ellos quisieran que yo fuera ¿cierto? entonces son muchas situaciones que se presentan por esta situación listo Marisa estas son como las causas que como personas a veces nos sentimos encerradas pues de la depresión y todo esto pero como si yo tengo una persona cercana a mí que por ejemplo yo veo que tiene como estos síntomas ¿cuáles son como los signos más claves y más precisos para yo identificar a ciencia cierta de que esta persona sí tiene este desequilibrio mental? bueno son muchísimos los signos y los síntomas que podemos identificar en una persona que realmente tiene la idea de un intento de suicidio ¿cierto? entre ellos podemos destacar lo que es la desesperanza desesperanza es cuando la persona siente que ya no tiene ninguna puerta abierta que el mundo se le cierra que ya no es válido para nadie cuando la persona se empieza a aislar que se aísla en el colegio que ya no se junta con sus compañeros en el trabajo no le habla nadie la persona es poco comunicativa es poco asertiva puede estar empezando a identificar algún tipo de trastorno mental que puede terminar en suicidio ¿cierto? no solamente estos síntomas los puede identificar y decir no, va claramente para un intento de suicidio hay que observar muy bien identificar qué es lo que está pasando ¿cierto? entonces podemos ver la persona que está muy angustiada que llora constantemente la persona que que presenta agitación se nota agresiva se nota brusca a la hora de comunicarse con el otro siente que no lo entienden siente que nadie lo comprende camina de un lado para otro como que no encuentra un sosiego son como unos son como unos tics claros que podríamos decir es una persona que va derechito que está craneando o planeando haciendo como un mapa para ir directamente a la parte del suicidio bueno Damaris entre estos sí nos podemos encontrar que estas personas se autolesionen o se agredan ellas mismas de pronto sintiéndose culpables de algo bueno realmente las personas no necesariamente cuando van a tener su intento de suicidio son las que se hacen algún tipo de lesiones o que se generan algún tipo de daño cierto no necesariamente tienen que tener pues como ese vínculo cierto porque hay enfermedades mentales desórdenes que generan que la persona se autolesione como estarse cortando ya sea las manos las piernas eso lo hacen como para sentirse un poco más tranquilos para sentir como una descarga emocional para no sentir ese dolor o esa frustración que le generan otras situaciones ejemplo es que me duele mucho recordar cuando esa persona abusó de mí entonces lo que hacen es cortarse con una cuchilla no lo hacen profundo porque lo que hacen es descargar como esa energía ese dolor ahí ya sea en las manos en las piernas en abdomen lo hacen en muchísimas partes del cuerpo eso es autolesionarse o simplemente utilizan otros métodos como golpearse lastimarse con otros objetos lo que hacen es hacer esa descarga emocional pero cuando la persona tiene esa idea clara del suicidio no es la persona que se está agrediendo constantemente es otro tipo de situación en vida sana también tenemos algunos tips para tener una vida saludable y una mente despejada cuida tu alimentación antes de iniciar con tus estudios o cualquier otra actividad es importante que hayas comido adecuadamente ten en cuenta que las frutas y las almendras son excelentes alimentos para el cerebro ya que favorecen la memoria y aumentan la función neuronal duerme bien recuerda que debes dormir por lo menos ocho horas al día para que tu cuerpo y mente descansen adecuadamente y aún más cuando te encuentres en cierre de periodo académico estudiar con sueño o con fatiga hará que prestes mucha menos atención y que tu cerebro no trabaje de forma correcta practique ejercicio realizar al menos 20 minutos de ejercicio al día contribuye a mejorar tu bienestar mental favorece tu autonomía y disciplina además de permitirte generar ideas con mayor rapidez y te ayuda a reducir el estrés evita el estrés no olvides relajarte y no dejarte abrumar por los múltiples compromisos universitarios laborales tareas trabajos parciales y demás para evitar el estrés es necesario organizar bien tu tiempo emplear mejores hábitos de estudio tener la mente tranquila y en calma acabar con los malos hábitos como el consumo de alcohol y tabaco continuamos en vida sana hablemos de salud un saludo muy especial para los canales comunitarios de otros municipios conectados a la señal de oriente tv recordarle a las personas que a través de los números telefónicos 311 747 82 94 y 310 410 23 12 nos pueden hacer llegar algunas preguntas para que resuelvan dudas que tengan acerca del tema bueno es muy importante ya sabemos pues como las causas los signos entonces cuál es el siguiente paso a seguir qué métodos de prevención podemos tener en cuenta si se presenta esta alarma bueno entonces hay muchas cosas que podemos hacer desde nuestro hogar desde nuestro trabajo para ayudar o para evitar que se dé esta situación de suicidio entre ellas tenemos que si sabemos que una persona del hogar ha pensado tiene unos pensamientos negativos acerca del suicidio pues entonces voy a retirarle voy a restringir productos u objetos que puedan generarle algún tipo de daño en este caso de que estoy hablando de algún tipo de plaguicida de algún tipo de arma cosas con las que sepamos que se pueden hacer daño también tenemos que empezar a trabajar mucho por la información responsable en los medios de comunicación hay que tener mucho cuidado con lo que se recibe en las páginas ya sea en face en instagram en todas las redes sociales que los chicos siguen porque en muchas ocasiones esto lo que hace es incitarlos entonces a los padres de familia hay que hacerles un llamado muy especial para que estén pendientes de que es lo que ven sus hijos quienes son sus contactos quienes son las personas con las que realmente se relacionan porque lo que hacen es incitarlos a que hagan las diferentes actividades como un reto usted no lo puede hacer usted no lo va a lograr usted no puede entonces el chico la niña o el niño lo que hacen es demostrar que sí lo pueden hacer y terminan agrediéndose o terminan en un intento de suicidio por probar de que sí lo puede hacer hay que hacer una identificación temprana de todos esos signos y todos esos síntomas y de esta manera puede evitarse muy fácilmente el intento de suicidio entonces si yo identifico que mi mamá mi mamá llora muchísimo y está muy triste pues préstele atención mire realmente su mamá que tiene tiene un problema familiar tiene un conflicto tiene cualquier dificultad o realmente va más allá y es una depresión lo que tiene en qué está desencadenando será que esa situación se está complicando y puede llegar a tener unos pensamientos mucho más estructurados como el intento de suicidio ¿cierto? tener cuidado con nuestros hijos verificar qué es lo que están haciendo cuando estos chicos están tan solos en la habitación no nos damos ni siquiera cuenta qué es lo que hacen entonces vaya acompáñelo abrace a ese hijo dígale cuánto lo quiere dígale cuál es especial es para usted dele un abrazo dele un beso exprésele te amo te quiero igualmente hay que hacerlo con las otras personas en el mundo a veces nos sentimos demasiado solos y tan fácil que es hacer sentir bien a una persona nuestro compañero de trabajo le podemos decir estás lindo te ves bien como eres de especial eres muy importante para mí y a veces ni siquiera lo hacemos porque vivimos en una rutina en cosas tan rápidas que ni siquiera nos da tiempo para nosotros mismos entonces mucho menos para dedicarle tiempo al otro ¿cuántas veces le agradecemos a esa mamá por prepararnos una rica comida? ¿cuántas veces le decimos a ese esposo o esposa gracias por compartir conmigo gracias por darme esos momentos tan especiales? lo más mínimo o sea cosas muy pequeñas por colaborarme en la casa pero a veces sentimos que todo se vuelve una rutina y ahí es cuando las personas empiezan a cargarse mucho emocionalmente y no encuentran otra salida ¿cierto? el esposo que siente que la esposa todo el tiempo tiene que estar en la casa funcione con sus hijos con sus niños cumpla sus obligaciones que la ropa que el planchado que la alimentación y no le valoran este proceso a la esposa ¿cómo se siente esta mamá triste aburrida en la casa? aparte de eso no hay dinero empieza a generarse un montonón de conflicto en su cabeza aparte de eso le podemos sumar una infidelidad que la hace sentir triste aburrida y termina en un suicidio ¿cierto? entonces es identificar todos esos primeros signos esos síntomas y de esta manera podemos evitar que se empiecen a dar esas situaciones graves ¿cierto? se habla de que yo puedo evitar un suicidio hasta ocho horas ¿cierto? cuando la persona finalmente lo expresa lo manifiesta en el momento que lo quiere hacer cuando ya está como muy definido muy estructurado ¿cierto? entonces yo sé que una persona quiere quitarse la vida ya se supone según estudios que se han hecho dice que son ocho horas cuando yo lo pienso mantengo como la idea luego paso a un estado de ambivalencia donde tomo la decisión ¿es bueno o es malo? ¿lo hago o no lo hago? ¿es la mejor decisión? ¿o no? ¿cierto? entonces mira que todavía tenemos como un momento para evitar que la persona atente contra su vida Damaris ¿en qué edades podemos encontrar que esto sea más común? bueno realmente se da más como en la edad de como en los jóvenes ¿cierto? como después de esa preadolescencia y como hasta la edad de la vida adulta ¿cierto? encontramos mucho intento de suicidio más o menos entre los 13-14 años y más o menos hasta los 30-40-45 años más adelante también pues edades mayores también se tienen pero son más escasos como también en edades mucho más tempranas son son raros en nuestro municipio entonces no solamente como esa detección temprana sino también tenemos que ponerle atención a la parte de tratamiento ¿cierto? cuando la persona ya está en algún tipo de consumo de sustancias psicoactivas en uso o abuso ¿cierto? de estas sustancias cuando las personas necesitan un acompañamiento por parte de un profesional es fundamental que en la familia que en el trabajo que en el ámbito social donde quiera que estemos logremos identificar y le podamos ayudar a estas personas ¿cierto? porque son personas que necesitan es un apoyo un entendimiento un acompañamiento necesitan a alguien que les ayude que les entienda porque simplemente andamos en mucho prejuicio social y siempre estamos muy dados a decir ah pero usted ¿por qué lo hace? ah es que usted no tiene necesidad y no sabemos realmente lo que cada uno lleva por dentro entonces es muy importante ayudarle como con ese acompañamiento ya sea con la ayuda psicológica ya sea con la ayuda psiquiátrica dependiendo de la situación pues también el médico nos puede decir y orientarnos donde es más viable asistir médico, psiquiatra psicólogo o donde nos debemos pues como de orientar para encontrar esta ayuda ¿cierto? Damaris ¿hasta qué punto de pronto se puedan automedicar o si no se debe hacer porque muchas veces van a la farmacia y dicen listo necesito para calmar de pronto el dolor una pasilla que me duerma pues pasillas para dormir o pasillas para no sentirme tan triste eso en ningún caso se puede hacer Tatiana ¿por qué? porque me estoy automedicando y eso está mal o sea podría estar abusando de mi organismo puedo ingerir medicamentos o algún tipo de sustancia que no esté bien por eso es más recomendable asistir al médico preguntarle a un profesional de la salud ¿qué debo de hacer en este caso? hay situaciones que son tan sencillas Tatiana que simplemente la persona necesita que se le escuche la persona simplemente necesita hacer una descarga emocional para expresar lo que se está sintiendo ¿cómo se siente? ¿me siento impotente? ¿me siento mal? ¿me siento angustiado? ¿me siento humillado? ¿me siento desprotegido? es simplemente eso lo que ellos a veces quieren hacer y simplemente lo que nosotros tenemos que hacer escucharlos esa escucha la puede hacer cualquier persona no necesariamente tiene que ser un profesional de la salud es que yo soy voy a la casa de una amiga y alguien llora incansablemente está agitado está estresado está desesperado yo lo puedo hacer siempre y cuando me sienta en condiciones de escuchar sin juzgar sin criticar sin estar haciendo preguntas simplemente limitarme a escuchar y brindarle un apoyo darle a entender a la persona que la entiendo que puede contar conmigo en lo que necesite es simplemente eso entonces mire que no es bueno medicarnos ni hacer otras cosas para dormir entonces como no logro conciliar el sueño entonces voy y me compro en la farmacia una pastilla que me receta y no eso me puede estar dañando mi organismo mis riñones me puede generar otros daños que pueden ser mucho más severos y que de pronto no puedan tener solución mientras que si busco el profesional pertinente con toda seguridad este nos va a ayudar ¿cierto? también es muy importante que empecemos en nuestra cultura a empezar a disminuir el consumo de alcohol el alcohol es una sustancia psicoactiva que culturalmente no está como tan estigmatizada o tan mal vista pero realmente el alcohol es muy muy nocivo para la salud la salud mental se ve muy opacada muy alterada por el consumo de esta sustancia ya que deprime el sistema nervioso central haciendo que la persona termine teniendo actos autolesivos y pues obviamente es muy importante apoyar a esas personas que han perdido a un ser querido apoyar a esas personas que necesitan un acompañamiento esas personas que quieren nuestra ayuda es necesario brindarles pues como nuestra mano para que ellos se sientan mucho más tranquilos entonces a continuación algunos tips que no se deben hacer ni decir cuando tenemos cerca a alguna persona que está sufriendo este desequilibrio mental conozca a continuación lo que no debemos hacer ni decir no interrumpa a la persona mientras cuenta lo que le pasó tenga paciencia y mantenga la calma no juzgue lo que hayan hecho o dejado de hacer ni sus sentimientos no diga cosas como no debería sentirse así debería sentirse afortunado de estar vivo no invente cosas que no sabe no utilice expresiones demasiado técnicas no cuente lo que le pasó a otra persona no le hable de sus propios problemas ni de consejos la idea es que las personas encuentren alternativas a través de la reflexión no haga promesas ni de falsos argumentos tranquilizadores no piense ni actúe como si tuviera que resolver todos los problemas de la persona en su lugar no le quite su fortaleza su sensación de poder cuidarse a sí misma Damaris ahora es muy importante que los televidentes y los oyentes se enteren de cómo está el municipio en cuanto a esta situación de desequilibrio mental con los intentos de suicidio de pronto algunos porcentajes que tenga y hacer una comparación como con el 2018 o el 2019 y qué puntos o a quién se puede llamar o qué se puede hacer si se presenta esta situación en casa bueno Tatiana como le mencioné anteriormente la situación para el municipio de Sonzón es bastante preocupante realmente para el 2018 se presentaron 30 casos a 31 de diciembre unos 30 casos de intento de suicidio por diferentes situaciones decepciones amorosas rupturas de pareja problemas familiares problemas económicos bueno de diferente índole igual sucede en el año 2019 pero para el 2019 a la fecha del día de hoy vamos con 32 intentos de suicidio entonces esto realmente es muy alarmante realmente es para preguntarnos cómo podemos favorecer mucho más la salud mental del municipio cómo podemos trabajarle más fuertecito y cómo desde nuestros hogares todos y cada uno de ustedes pueden contribuir para mejorar esta situación teniendo en cuenta todo lo que acabamos de mencionar la reducción del alcohol el manejo de sustancias psicoactivas buscar ayuda psicológica buscar ayuda médica buscar ayuda de todos los profesionales que estén a nuestro alcance para poder sobrellevar esta situación fundamental hablar comunicar informar lo que está sucediendo cuando doy ese primer paso estoy aceptando y estoy entendiendo que tengo un problema y de esa misma manera puedo empezar a mediar esa situación para evitar que se llegue como a estos extremos ¿de pronto acá en el municipio donde podemos acudir o qué líneas podemos llamar para de pronto solicitar atención profesional? bueno desde salud pública tenemos plan de intervenciones colectivas donde tenemos un centro de escucha centro de escucha itinerante donde brindamos como su nombre lo dice escucha escuchamos la persona le brindamos una atención le permitimos que haga una descarga y nos cuente qué le está sucediendo entonces pueden visitarnos en la USA unidad de servicios amigables en el antiguo hospital en el segundo piso ahí estamos estamos trabajando en horario de oficina y teléfono 314-641-3351 si en algo les podemos colaborar obviamente estamos trabajando en pro de la comunidad sonzoneña para mejorar toda esta problemática de salud mental entre uso de sustancias consumo de alcohol ayuda psicológica en derechos sexuales y reproductivos son muchas las ayudas que brindamos desde la USA pero en este caso pues hablamos especialmente del centro de escucha de ahí hacemos la remisión pertinente si es el caso por decir algo me piden ayuda por el consumo de sustancias y yo sé que esto me va a conllevar a una problemática más grande sin saber siquiera dónde podemos terminar entonces hacemos una remisión al psiquiatra el psiquiatra lo evalúa le manda medicamentos y lo considera le hace su tratamiento y continúa tratamiento psicológico ese tratamiento psicológico ya se hace por parte de la EPS en este caso la de su hospital San Juan de Dios cuenta con profesionales idóneos para estas atenciones en este momento tiene dos psicólogos que hacen atenciones psicológicas son muy profesionales obviamente es rebundante manifestarles que las atenciones son totalmente confidenciales la información es manejada con toda la privacidad del caso entonces pueden ir con toda tranquilidad que de verdad se les va a ofrecer la ayuda necesaria entonces se brinda la atención desde el hospital en caso de urgencias siempre ante el intento de suicidio se hace el acompañamiento a la familia se hace el acompañamiento al paciente que está en crisis se hace todo todo ese acompañamiento a nivel familiar también se hace desde salud pública un seguimiento a todos estos intentos de suicidio ejemplo en 2019 a principio de año hubo un paciente que tuvo un intento de suicidio por X o Y situación el psicólogo de salud pública en este momento es el señor Henry Alberto se encarga de ir a la vivienda de la persona y en el transcurso del año debe realizar tres visitas para que esas tres visitas para ese entorno familiar y de la persona específica entonces ahí se entra a mirar cómo se puede mejorar ese entorno cómo se le puede ayudar cómo se está sintiendo esa persona porque la idea es empezar a quitar de esa cabecita todas esas ideas suicidas que se tengan Isabel me comentaba que tenía como algunos mitos relacionados con este tema qué tal si los compartimos a las personas en casa bueno hay algunos mitos que tenemos que tener muy en cuenta y pues son muy importantes saberlo ¿cierto? entonces en nuestra sociedad siempre nos hablan de que la persona que dice que se va a suicidar o que dice que se va a matar nunca lo hace ¿cierto? que lo hace más como por llamar la atención hay que tener mucho cuidado la persona que lo menciona tiene algo pensado tiene algo estructurado entonces no es que alguien me dice ay yo me quisiera morir es que yo me quiero matar y hago caso miso no hay que realmente poner cuidado qué está pasando porque se está atreviendo a mencionar estas palabras realmente qué tanto potencial qué tanto valor tiene sobre la vida que está llevando ¿cierto? entonces mire que nuestra sociedad nos dice el que se va a matar no dice lo hace y ya pero eso es falso entonces es muy importante que sepamos que ante una situación que se presente en nuestro hogar tengamos mucho cuidado y busquemos la ayuda del profesional que corresponda tenemos otras situaciones como las personas con conductas suicidas si alguna vez intentó hacerlo ya nunca más lo va a volver a hacer ¿cierto? la persona puede todavía tener esa idea en su cabeza puede ser que si no recibió el tratamiento adecuado si no asistió al psiquiatra si no fue al psicólogo esas ideas todavía continúen estructuradas en su mente y puede retomarlas en cualquier momento entonces es muy importante que si la persona lo intenta hacer hay que buscar ayuda profesional para que quede ya realmente equilibrado y pues disminuya como ese riesgo que se tiene las personas otra idea que se tiene u otro mito que las personas con ideas suicidas son personas que están locas son personas que son trastornadas no eso es falso simplemente se da un desequilibrio mental y por esta situación entra como en esa como en ese caos como en ese desespero y busca esa alternativa de solución pero realmente no es que la persona tenga una enfermedad mental de base no necesariamente porque incluso cuando hay enfermedades mentales yo las puedo prevenir las puedo tratar cierto entonces si hay presencia de una depresión simplemente se trata se hace un tratamiento que se puede controlar y la enfermedad pues no va a terminar desencadenando en el intento de suicidio perdón si alguna persona habla del intento de suicidio es porque definitivamente se quiere morir no eso es un mito cuando yo hablo de que ay yo me quisiera morir para que esta vida es que no es lo que yo quiero me siento aburrido me siento triste la persona realmente no tiene clara esa idea de morir simplemente lo que quiere es dejar de sufrir la persona quiere cambiar ese ritmo de vida que tiene quiere cambiar lo que la tiene tan mal en ese momento pero realmente no es que cuando la persona intenta o tiene ese pensamiento así extremo de que bueno morirme no es porque considere que es la mejor opción sino que es la mejor opción para cambiar lo que está viviendo en el momento bueno Tatiana entonces estos y otros muchos mitos que en otros momentos tendremos como la oportunidad de socializar con la comunidad sonsoneña se los estaremos contando muchísimas gracias por la invitación a usted a Maris y muchas gracias al canal comunitario sonsone tv por darnos este espacio para que ustedes en casa se estén informando sobre su salud mental y física y a la oficina de salud pública por hacer parte de esta idea para que ustedes se encuentren mejor y también a ustedes televidentes y oyentes del canal comunitario sonsone tv y de la emisora radio sonsone en la frecuencia 1490 de la m y ya sabe que por medio de las líneas telefónicas 311-747-8294 310-410-2312 y del correo electrónico comunicaciones arroba cervicots.com pueden hacernos llegar sus dudas y que estén ahí al tanto del programa y nos vemos dentro de 8 días acá en el programa vida sana hablemos de salud y y y y y y y y y Gracias por ver el video.